Para recibir recompensas del pool Premium en última con el producto DeFiU, debes retirar los tokens Premium Split a tu billetera en la aplicación Smart Wallet. No olvides actualizar la billetera a la última versión y activarla para realizar operaciones con los tokens Split. Para la activación, simplemente transfiere un Smart a tu billetera. También ten en cuenta que se requiere la autenticación de dos factores para retirar los tokens. Entonces, para retirar los tokens Split, abre el panel de control en el sitio web de DeFiU y selecciona Premium Split en la esquina superior derecha. En la parte superior izquierda, verás tu saldo disponible, My Premium Split, con un botón de pago, Payout. Haz clic en este botón. Se abrirá una ventana en la que deberás seleccionar un saldo para retirar. Selecciona el saldo Available Premium Split y haz clic en Next Step. En la ventana abierta, deberás pegar la dirección de tu monedero Premium Split en la columna Wallet Address. La dirección puede copiarse en Smart Wallet. Pega la dirección copiada. Especifica la cantidad de Premium Split a retirar en la casilla situada junto a la dirección y pulsa el botón Transfer. Se abrirá una ventana en la que deberás introducir tu código de autenticación de dos factores. Abre la aplicación Google Authenticator e introduce el código actual de la aplicación en el campo correspondiente. Si lo haces todo correctamente, verás un mensaje indicando que se ha creado una solicitud de retiro de tokens. Pronto los tokens llegarán al monedero que hayas especificado. El historial de pago se encuentra en la sección Payout History. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte. Gracias por ver el video.